Listo, chiquitos. Entonces, recuerden que en la clase anterior vimos cuáles eran las necesidades básicas que tenían las personas para poder vivir. Hoy vamos a ver cómo suplimos esas necesidades. Ustedes mismos daban la respuesta en la clase anterior que para poder suplir las necesidades teníamos qué? ¿Quién me dice? Para poder suplir la necesidad de los papás, ¿qué hacen? Para ganar plata. Muy bien, Santi. Trabajar. Entonces, para poder suplir la necesidad de los papitos tienen que ir a trabajar. Y cuando ustedes sean grandes y tengan esposa y tengan hijos, también les va a tocar trabajar para suplir las necesidades de su casita. Por ahora le toca a los papitos de ustedes trabajar para poder darle lo que ustedes necesitan. Entonces, las personas adultas... Pues mi mamá trabaja. ¿Sí? Bien, Santi. Entonces, vamos a copiar lo que dice ahí en la diapositiva. Vamos a copiar el tema y vamos a hacer ese dibujo. Recordemos, chicos, hay diferentes pasos de trabajo. El trabajo para suplir las necesidades. Pero, profesor, toca copiar todos los dibujos que están ahí. Vamos a hacer esos cuatro dibujos. Sí, señora. Chicos, solamente coloqué unos trabajos ahí. Si ustedes pueden mirar o pueden imaginar, hay muchísimos trabajos. Los papitos tienen diferentes trabajos o las personas tienen diferentes trabajos. Acá solamente yo puse cuatro que vamos a dibujar. Entonces, a ver... ¿Quién me ayudó a leer? ¡Santiago! Yo, profesor. A ver, yo... ¡Dan artista! 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 No, a los gritos yo no dejo participar a los niños porque tengo audífonos y me van a poner sordita. Entonces, no, no, hacía gritos, no. Entonces, vamos, ¿Dana artista me ayudas a leer? Por favor, Santi. Se me va a descargar el computador. ¿Dana? Sí, Dana, o ponemos a otro chico a leer. Señora, profe. ¿Qué si me ayudas a leer, hija? Profe, yo quiero... Las personas adultas, 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 trabajan, trabajamos para obtener... ...dinero y suplir las necesidades básicas. Listo, hasta ahí, hasta ahí. Danita, hasta ahí. Gracias, mi amor. Dice que las personas adultas trabajamos para obtener dinero y suplir las necesidades básicas. Nosotros, los adultos, tenemos que trabajar para poder suplir las necesidades de nuestros hijos y las necesidades que tenemos propias. Entonces, chicos, no me digan, no desactiven micrófono para decir yo, 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 porque yo voy a poner a leer a los niños que yo crea que deban leer. Los que gritan y los que se activan el micrófono, no los dejo participar, porque hacía gritos y en ese desorden, no. ¿Listo? Entonces, vamos, Brian Barrera. Lee después del punto. Señora. Lee después del punto, hijo. ¿Dónde dice con? Ajá, sí, ahí. Con el que ganamos, podemos comprar alimentos, pagar la vivienda, alquiler, vestuario, educación y salud para nosotros. Nuestra y nuestra familia. Listo, muy bien. Entonces, yo les estaba diciendo que los papitos o las personas adultas trabajamos para suplir nuestras necesidades. A ver, Juan Benavides, en la clase anterior vimos nuestras necesidades. Cuéntame, ¿cuáles son las necesidades? ¿Recuerdas alguna, Juan Benavides? Sí, profesor. ¿Cuáles, mi amor? Alimentación, vestimenta, salud, educación, vida. Bien, Juan Benavides. Esas son algunas de las necesidades, o sea, importantes para poder vivir. Entonces, yo solamente escogí acá cuatro personajes o cuatro personas que van a realizar este tipo de trabajos. Pero si podemos ver, hay muchísimos, muchísimos trabajos. Entonces, acá tenemos a un Santiago Sanabria. Dime, ¿qué tenemos ahí? ¿Qué persona trabaja ahí? Ah, veterinario. Listo, Santi, hasta ahí, uno nomás. Ami, dime, ¿cuál es el otro que ves ahí? Dentista. Bien. Dana Sanabria, dime el otro. El cartero de cartas. El cartero, bien. Y Sara Roldíguez, dime el otro. Maestra. Muy bien, las que ustedes más quieren a nosotras, nuestro trabajo de maestras. Si nos quieren o no. Sí, ¿cierto? Sí, claro, yo quiero ser soldado. Uy, bien. Bueno, entonces, yo les voy a ir preguntando y ustedes me van a decir, uno, ¿qué quieren ser cuando grande? Y otro, ¿trabajo diferente al que vemos ahí? Sí, entonces, si quieren pueden ir preguntando del trabajo, pregunten mejor qué hace su papá. Si ustedes ya saben, entonces yo le voy a preguntar. Por ejemplo, Dilan Aranguren, ¿tu papá en qué trabaja y tú qué quieres ser cuando grande? Dilan Aranguren. Dilan. Bueno, Dilan no me escucha. Dilan. A ver, Felipe Kenner. Kenner, Felipe. Kenner. No, profe, no se conectó a la última clase. Sí, ahí está, lo que pasa es que no me escucha. Kenner. ¿Tampoco? A mí. No, profe. Sí, Kenner Felipe. Dime, hijo, ¿tú qué quieres ser cuando grande? ¿Y tu papá o tu mamá en qué trabajan? Mi papá y mi mamá ven de Cenefas. ¿Cenefas? Yo de grande quiero ser futbolista. Uy, bien. Listo, bien. Gracias, Felipe. A ver, Ami. Mi mamá trabaja en motos y mi papá en domicilios.com. ¿Y tú qué quieres ser cuando grande? ¿Y tú qué quieres ser cuando grande? Cantante. Muy bien. Chicos, van a ir pensando y me cuentan cuando yo les pregunte. ¿Listo? Yo voy a ir, todos van a participar. Mientras van escribiendo, van a ir hablando y me van contando. Entonces, todos van a participar, pero yo les voy a dar la palabra en el orden de la pantallita que los tenga acá. ¿Listo? Entonces, Nicolás Obando, recuerden, me cuentan en qué trabaja mi papá. Y yo no les voy a seguir preguntando porque si no me hacen doler la garganta. La pregunta es, ¿en qué trabaja su papá y tú qué quieres ser cuando grande? ¿Listo? Nicolás Obando. Están construyendo. Bien, ¿y tú qué vas a hacer cuando grande? Soldado. Bien, Nicolás. Yo también quiero ser. Santiago, ¿me esperas, mi amor? Porque hoy estás desactivando el micrófono y no me estás dejando hablar, hijo. A ver, Santiago, te pregunto a ti. Con eso puedo seguir preguntándole a los compañeros. ¿En qué trabajan tus papás y tú qué vas a hacer cuando grande? ¿Santiago Zanabria o Santiago Rondán? Santiago Zanabria. Bueno, ahí sí, Santiago Zanabria no habla. Ay, Santiago. A ver, Ryan Garzón. Es que tengo muchas ganas de decir. Pero ya te pregunté y ahí sí no habla, Santi. Ay, sí, Santi. Te pregunté y no contestas. Ah, es que yo aprendí que era Santiago. Santiago. No, tú, tú, tú. A ver, espérame, Ryan, que Santiago va primero a hablar y luego tú, Ryan. Pues también soldado. También soldado, bien. ¿Y tus papás en qué trabajan? Bueno, mi papá, no sé cómo se puede llamar, como de droguerías. Y mi mamá, ahora sí, que no sé cómo se llama el trabajo. O sea, su papá trabaja en una droguería, vende en una farmacia. Sí. Sí, sí, es farmacéutico. Sí, y mi mamá, y mi mamá siempre no trabaja porque acá, yo en las tareas. Uy, pero tu mamá hace el trabajo más difícil de todos los trabajos. El trabajo de ser mamá y de ama de casa es un trabajo muy difícil. Pero a veces mi mamá está abajo y mientras yo hago las clases, yo solo. Ah, pero bueno, mientras la mamita hace otro oficio de la casa, lo mejor. Listo, Santi. Bueno, sigo preguntando. A ver, ahora sí, Ryan. Ryan. Mi mamá trabaja en una colombina de la casa y mi papá trabaja en una ovega de tubos y yo quiero ser policía. Uy, bien, van a ver del ejército, de la policía acá. Bien, mis chicos. Listo, Ryan, yo te quiero ver trabajando porque te vi sentado ahí quietito, hijo. Recuerden que tienen que ir haciendo los dibujitos también. Bien, a ver, sigo acá con mis chicos. Sara Ávila. Señora. Sara Ávila. Señora, profe. A ver, contéstame las preguntas. Señora, profe. Contéstame las preguntas que ya hice. Profe, es que no se la escucha casi. Bueno, le voy a volver a preguntar. Qué pena se la escucha casi. Sarita, ¿qué hacen tus papás? ¿En qué trabajan? ¿Y tú qué quieres ser cuando grande? Auxiliar administrativo. Auxiliar administrativo, profe. Y mi mamá trabajaba. Seguridad. Seguridad. Y yo quiero ser grande. Y esto, veterinaria. Muy bien, para cuidar los animalitos. Bien, Sara. A ver, Dilan, Felipe, García. ¿Profe? Dilan García. Sí, profe. Cuéntame. ¿En qué trabajan tus papás? ¿Y tú qué quieres ser cuando grande? Profe, lo que... Lo que... Profe, ¿me escuchas? Sí, te escucho. Profe. Eh, profe, lo que trabaja mi mamá es haciendo polainas y tapabocas. Polainas y tapabocas. Sí. ¿Por qué quito la pala ya? Se me cayó la llamada, hijo. Se me fue en el internet. A ver, Dilan, continúa, hijo, que tu mamá trabaja haciendo polainas y tapabocas. ¿Y qué más? Y mi abuelita también. ¿Y tú qué haces él cuando grande, Dilan? Eh... Profesor, ¿puedes agrandarla un poquito? ¿Cómo está? ¿Puedo ser qué? Soldado. Otro soldado más de nuestra patria. Bien, Dilan. A ver, Dana Zanabria. Bueno, mi papá trabaja de cauchos. ¿De cauchos? ¿Y tu mamá? Sí, mi mamá. Mi mamá no trabaja. Ella es en la casa, ¿sí? El trabajo más duro de las mamitas. Yo quiero ser... ¿Y tú qué quieres ser? Y yo le quiero ser... Bombera. Bombera. Uy, bombera. Bien. Está chévere ese trabajo. ¿Cómo puedes subir con la plataforma? Quería ser... Sí, sí, sí. Quería ser doctora. Ah, bueno. Estás mirando a ver qué opción. Listo, Dana. A ver, continuamos. Sigue Santiago Roldán. Profe. Pero yo vengo. Hígale a otro niño. Ay, este... Ese niño sí sigo yo. Hígale a otro niño. No, debe ser que no sabe ni en qué trabaja la mamá. A ver, Sebastián Romero. No, no. Elizabeth Recon tiene paz y pintada. Ya, dígale a la voz. ¿Cómo, Elizabeth? Mi amor, yo les voy a... Espérame, hija. Yo voy acá a ponerle la pantallita y ya te doy la participación, Elizabeth. Ahora sí, ahora sí, ahora sí. Mi mamá trabaja en secretaria. Y mi papá trabaja en arreglar computadores, que él sabe harto. Y yo quiero ser de grande. Quiero ser... Quiero ser... Quiero ser... Quiero ser cantante bailarín. Uy, bien. Yo creo que sí vas a hacer eso, porque con esa forma de ser tuya, yo creo. Bien, Santi, bien. Ahora sí, Sebastián Romero. Sebastián Romero. Mi mamá es una convenciente y mi papá también trabaja. ¿En qué trabaja tu papá? En los celulares. En los computadores. ¿Eso es una plataforma? Sí, la idea es que trabajen acá, Santiago. En abastos. En abastos. Sebastián, Sebastián, porque hay un chico que está gritando y no deja escuchar. A ver, dime, hijo, ¿quién es? Dilan García, dime. Dilan, dime, ¿qué necesitas, hijo? ¿Trabajan conmigo? ¿Y tú subes eso a la plataforma? Sí, señores. Yo ahorita subo eso a la plataforma, pero la idea es que trabajen ahorita acá en clase, que es poquito lo que tienen que hacer. Sí. Trabajan conmigo. Con el nuevo código. Con el nuevo código, muy bien. Sí, señora, muy bien. Buscan en el nuevo código porque en el anterior ya no nos sirve. Bien, gracias por acordarse. Ahora sí, Nicolás, termina de decir para poder seguir participando los compañeritos. No, no, profe. Nicolás, no. Ay, es que Sebastián. 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 Le mostró un compañero antes que participe, Nicolás. No, 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 espérate. Ni sean Santiago, espérate. Bueno. Mi papá. Ya, mi amor, espérame que voy porque todavía me faltan hartos chicos. Espérame, Elizabeth, porque pobre Sebastián no lo han dejado ni hablar. A ver, Sebastián. Profe, mi papá trabaja en las computadoras y mi mamá trabaja en Abastos. Y yo, cuando yo sea grande, yo quiero ser policía. Muy bien, otro policía para nuestra nación. Listo, bien. Ahora sí, Elizabeth, luego. Pero, profe, los sábados voy con mi papá a la droguería y la ayudo. Bueno, Santi, espérame, hijo. No me interrumpas para que los otros chicos hablen. ¿Listo? A ver, Elizabeth. Mi mamá trabaja así o penados. Mi papá, pelujería, mi mamá. Mi papá trabaja con los motos y los viajados. Se dan a la y quiere estudiar Reyes. Y yo quiero ser actriz. Uy, bien. O sea que vamos a tener una abogada y una actriz. Santiago, ¿ya hiciste todos los dibujos bien bonitos? Yo no te creo si te he visto moviéndose para un lado y para otro. ¿A qué horas hiciste los dibujos? Listo, Alison Toscano. No, solo me falta eso. Ah, ¿tú ves no has terminado? Pero probé que no has terminado eso. Dios mío, Santiago, Sanabria, no me entiendes. Santiago, Sanabria, sí, señora. Hay que copiar y hay que dibujar. Por eso todavía no han terminado porque estamos... No, es que profe tengo muchas preguntas. Mi amor, pero no me dejo. La emoción. Sí, te da emoción, pero déjame participar a los compañeritos que también se emocionan por participar, hijo. A ver, Santi, mantente en tu posición, por favor. Por favor, por favor. Tenía muchas preguntas por la imaginación. Sí, claro. Bueno, íbamos con... Se me fue la compañía. Aliso Toscano. Sí, profe. Mi papá trabaja en... Mi papá trabaja... Es cantante y entrega colchones. Uy, qué chévere. A ver, ¿cuándo nos da una serenata el papá? Y yo, cuando grande... Por aquí están guardados los colchones. Y yo, cuando grande quiero... Profe, a mí me dieron serenata. Tres serenatas. Uy, qué bien. Tres, una pregunta toca y una de los dibujos que hay de cartero. Claro que sí, hay que dibujarlos. No griten, no griten, que se me van a salir los oídos. Vuelvo y repito, chicos. Sí, hay que copiar lo que está ahí y hay que hacer el dibujo. Los dibujos. No sé. Déjenme que termine Alison Toscano de contarnos. ¿Cuándo grande quiero ser? Muy, qué bien, Alison. Santiago Roldán, te veo que estás desjugando y no has terminado la actividad. Y hoy sí debes subir a la plataforma la actividad del lunes más la de hoy. Así que te veo trabajando, Santi. Listo, Julián Cortés. ¿Cuánto grande? Profe, a mí me dieron tres serenatas. Señoras. Señoras. Dame cuentas. A ver, Julián, entesta las preguntas. Señoras. ¿En qué trabajan tus papás y tú qué vas a hacer cuando vende? Mi papá trabaja en vender repuestos para los carros. Uy, qué bien. Y mi mamá. Mi mamá trabaja en la artesanía, pero ya no porque, ya no le mandan trabajo porque el coronavirus no le dejó. Ah, sí, ese coronavirus nos dañó a todos, todo nuestro trabajo y nuestra vida. Uy. Me toca salir con tantos papás. Y Julián, ¿qué vas a hacer cuando grande ir? ¿Y cuando grande? ¿Y no hay cuarenta? Eh, pues. Digamos. ¡Pues! ¡Ah, un juez! Yo pensé que estaba diciendo pues. Un juez. Uy, bien. El juez de la nación. Bien. Uy, estos chicos me tienen emocionada con esos puestos que van a tener. A ver, Tatiana García, cuéntanos. Mi mamá trabaja en una empresa, una empresa de vibra óptica, mi papá trabaja en ingeniero mecánico y yo cuando grande quiero ser profesora. Y esto es cuando ya cae profesora, quiero ser doctora y quiero vivir en un campo. Uy, no, mejor dicho, todas esas cosas que va a hacer Tatiana, bien. Pero me gusta que va a ser profesora. Tienes que tener mucha paciencia, Tatiana, mucha, mucha. A ver, Dana Ortiz. Dana Ortiz. Profesora, mi mamá trabaja. Mi mamá trabaja en la joguería y yo cuando sea grande, yo voy a ser patinadora. Uy, bien. Una patinadora profesional. Bien, Dana. A ver, seguimos con Valeria y Tatiana. Patinador es lo que yo quería ser grande. Grande. Van a ser dos patinadoras. Se van a encontrar cuando sean grandes, Alison Toscano. Bien, a ver, Valeria. Valeria, Tatiana. Hola, profes. Que mi papá trabaja en la seguridad y mi mamá trabaja en unos puestos para carros y motos. Trabajar una aficionada y el gerente. Uy, bien. ¿Y tú qué vas a hacer cuando grande? Y yo cuando grande. Yo voy a hacer veterinaria para perros y gatos. Uy, bien. Una veterinaria, otra veterinaria. Ya vamos dos. Bien, a ver, Pierri. Hola, mamá trabaja vendiendo mango porque con esta, ahora está aquí en la casa haciendo amuencho. Yo hago la tarea con ella, con mamá y mi papá trabaja vendiendo mango en, manejando la tumba en, manejando. ¿Y tú qué vas a hacer? Y yo cuando yo quiero ser, quiero ser profesora. ¿Verdad? ¿Otra profesora? Uy, no. Mucha paciencia, Pierri. Mucha paciencia. Yo tengo mucha paciencia a los niños. Uy, sí. A niños de primero. Uy, sí. Uy, toca tener mucha paciencia a esos niños de primero. Bien, Pierri. A ver, Pierri, dile a la mamá que nos, que extrañamos los mangos del colegio. Bueno. Listo. A ver, ¿quién más sigue? Sigue. Juan Benavides. Recuerden que todos van a participar. Listo. Vamos poco a poco. Ya voy llegando a los otros chicos. A ver, Juan Benavides. Juan. Juan Ben. Mi papá trabaja en la cap de motosbosca y Soña trabaja aquí en la casa y yo cuando quiero ser grande, quiero ser cocinero. ¿Cocinero? Sí, profe. Uy, qué rico, Juan. Pido una, una que yo a media, así. Sí, para que yo, profe. ¡Profe, Elizabeth! ¡No! ¿Isabed, copiaste la tarea? Sí, señora. Listo, mi amor. Esperamos que participen los siguientes compañeritos que faltan todavía. A ver, Brian Barrera. Mi mamá trabaja en Abastos. Mi mamá trabaja en Guardias de Seguridad. Mi papá trabaja por reparar mecánico y yo quiero ser grande bombero. ¡Uy, otro bombero! ¡Bien, Brian! A ver, Helen Sofía Valencia. Activa el micrófono, hija. Estilista, mi mamá es estilista, mi papá es conductor y yo cuando sea grande quiero ser profesora. ¡Uy, otra profesora! Bueno, vamos, tres profesoras. ¡Bien! A ver, Estefanía Vargas. No sé, no. Mi papá es negociero y mi mamá es mamá de casa. Y yo cuando sea grande quiero ser profesora. ¡Uy, otra profesora! Ya vamos cuatro profesoras. Dios mío, Dios me les dé mucha paciencia. Me les dé mucha paciencia a estas futuras profesoras. Listo, a ver, William García. William, se fue a pasear William. Bueno, William se fue a pasear. Christopher Casayas. Señora profesora. Cuéntanos, hijo. Mi tía Paola, mi tía Paola trabaja en estación de policía SUA. ¡Uy, qué bien! ¿Y tú qué vas a hacer cuando sea grande, Christopher? Policía. ¡Uy, otro policía! Bien, ya vamos a ir con otro policía. ¡Listo! Otro policía. Freddy Hurtado. Freddy Hurtado. ¡Profe! Se me ha olvidado decir una. Espérame, Sebastián. No, no, no. Espérame que termine los compañeros. A ver, Freddy Hurtado. ¿Y tú qué vas a hacer? ¿Y tú qué vas a hacer? A ver, Sara Rodríguez. ¿Tiene un tiburón, profe? Yo te lo llamo. ¡Para nada! Señora. Sara Rodríguez. Cuéntanos, hija. Mi papá es policía. Mi mamá es la madre. Y yo quiero ser veterinaria. ¡Uy, qué bien! Otra veterinaria. ¡Muy bien! ¡Listo! ¿Quién sigue este Tatiana? Taliana Gaitán. ¡Pero, bebé! ¡Ya terminé! ¡Listo, mi amor! Esperamos que los demás terminen. Va copiando la tarea. ¡Sí! ¡Mi papá! ¡Yo sé! ¡Yo sé! Taliana, ¿y tú? ¡Es mi papá! ¡Mi papá! Estaba en pollo y mi mamá de casa. ¿Y tú, Taliana, qué vas a hacer cuando grande? Quiero ser cocinera. ¡Uy, otra cocinera! ¡Bien! Espero que esos cocineros, cuando sean grandes, me inviten a comer. ¡Me gusta comer! ¡Café! ¡Ya puedo decidir! ¡Ya, ya! ¡Ya esperaste, Sebastián, que todavía no he terminado con los compañeros! ¡Tienes que esperar! ¡Profe! ¡Listo, sigue Dilan Aranguren! ¡Dilan Aranguren! ¡Dilan Aranguren! Bueno, parece ser que no me escucha Dayana Méndez. Señora... ¡Cuéntame, hija! Mi papá trabaja en la prensa, mi mamá trabaja en ahí, y es profesora. ¡Uy! Y yo quiero ser profesora y otra veterinaria. Veterinaria, ¿sí? Señora. ¡Uy, Dayana, otra profesora igual que la mami! ¿En serio? ¡Sí, señora! ¡Cinco! ¡Cinco profesoras! Dios mío, que les dé mucha paciencia. Bueno, chicos, todavía me faltan otros niños. Por favor, me tienen paciencia los que van a hablar. Si se nos cae la llamada, volvemos a ingresar. Bueno. Entonces, Josué Casayas. Sara Ávila ya acabó. Bien, Sarita. Con...